Este hotel situado en primera línea de playa cuenta con solarium y vistas al océano pacífico. El Benice On The Beach Hotel se encuentra a solo dos minutos a pie de Benice Beach Rentals y ofrece habitaciones modernas con conexión wifi gratuita. Las habitaciones presentan una decoración exclusiva y disponen de televisión de pantalla plana, por cable, microondas, nevera y ventilador de techo. Se ofrecen habitaciones con vistas al mar. Por las mañanas se sirve un desayuno continental que incluye bajels. El Benice Beach Hotel se encuentra a cuatro minutos a pie del muelle pesquero de Benice y a 4,8 kilómetros del muelle de Santa Mónica. El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles está a 15 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.